Hey, ¿sí? Sí. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana, toda la semana. Con Alex D. J. Con Alex D. J. Llegó el momento, comienza Puerto Rico, gana por Telemundo. Y ya llegó, ya está con nosotros el único animador que le puso mascarilla a su perrito, Alex D. J. Caliéntame la comida, que salimos ahora a las 8. Vamos arriba, señores y señores, estamos en vivo. Vamos arriba. La vida buena, que viva Puerto Rico, dice. Señoras y señores, comenzó la hora que usted estaba esperando de 7 a 8 en vivo. Vamos a jugar, vamos a pasarla bien, vamos a reírnos. Tu terapia y vamos a bailar. Vamos a bailar, ¿estamos listos? Vamos a bailar. Llegó la rumba. Señoras y señores, que viva Puerto Rico. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Llegó la rumba, nos fumo pa' la calle. Vamos a ponerle sabor con detalle. Salsa en la calle te trae. Bueno, señoras y señores, como le estaba diciendo hoy, un súper, súper productor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, Adolfo. Estaba bailando recién. Estaba bailando. ¿No viste que estaba así? Míralo, 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 míralo. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Oye, Adolfo. ¿Eres campeón? El director está tirando mi parte de baile. Sí, da por sí. Mira. Ah, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí. Míralo, míralo. Gua, gua, gua. Sin duda, Adolfo, sin duda. Ahí está. Ahí está. Oye, a todo el mundo le gusta ver a Adolfo bailando, menos Tamara. A la esposa no le gusta que baile en televisión. Tamara, ¿no te gusta que...? Oye, si tú supieras, Adolfo. Hoy se enojó porque me mandaron unos chocolates, unas cositas. ¿Se enojó? Si tú supieras que en las redes sociales... Oye, ¿y el productor, qué bien se ve? Está viral, está viral. Primera vez que veo a un argentino bailando. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí. Yo bailo todos los mismos. ¿Qué? ¿En serio? Sin duda, Adolfo. Mira, ponlo ahí. ¿En serio? Para Adolfo el sexy. Oye. Aclaro que no los comí porque son de chocolate y todo y sigo con la dieta. Ahí con el doctor Ricardo Carrero. Ah, ok. Vamos contigo. Pero, señoras y señores, ponme atención, maestro. Hoy hemos pasado el récord de dinero en la llave ganadora. Hoy tienen la oportunidad dos personas desde su casa. Natalia, ¿tú sabes cuánto dinero hay? ¿Cuánto dinero hay? Hoy hay, señoras y señores, para alguien en su casa, hoy hay 1,800 dólares. 1,800 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Room to Go. Escucha bien esta información. Room to Go ya está online. La nueva página web ya está disponible con entregas en todo Puerto Rico hasta la puerta de tu residencia y libre de costo durante la cuarentena. Accede ahora mismo a roomstogo.pr para adquirir todo lo que necesitas. Mira, con financiamiento a bajas mensualidades y entrega inmediata. Recuerda el enlace para accesar ahora mismo. Mira, chequéate. Lo que tú necesites. Roomstogo.pr. Roomstogo.pr. Así bien facilito. Roomstogo.pr. Entra ahora mismo para que veas toda la variedad que tenemos. Y usted verifica y se la llevamos a su casa. No tiene ni que salir. Así que es un éxito. Gracias a nuestra buena gente de Room to Go. Hay 1,800 dólares. Y tengo ya por VSKY, Zulimar de Caguas. Tengo a Zulimar y tengo a Natalia de Peñuelas. Natali. Natali. Zulimar, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y tengo ahí a Natalia. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Voy a hablar primero con Zulimar. Zulimar, ¿tú estás ahí con quién? ¿Quién es ese chico que está ahí al lado tuyo? A mi esposo. ¿Cómo se llama tu esposo? José. José. Y esa camisa que dice ahí, déjame verla ahí. Dice, los home made de José. José, ¿tú tienes un negocio? Los home made de José. Y los hacemos delivery, te lo llevamos a tu negocio, donde tú prefieras. ¿Pero qué ustedes hacen? Pastelillitos son home made y el capurria. Y a rayo, ¿y pastelillo de qué lo hacen? Tengo 14 sabores diferentes, incluyendo marisco. 14 sabores diferentes, pastelillo. Todo así. Mira. En dónde, somos aquí 40, somos el combo de 40. Pastelillo. Eso lo podemos cuadrar, sí. Lo podemos cuadrar, mira. Y para que en su casa sepan de ti, ¿dónde te pueden conseguir en Facebook? En Facebook aparezco como Hotch Rivera Vega y en Instagram como la home made de Hotch en Cagua. Ahí pueden ordenar, yo se lo llevo a su casa o a su negocio. Ah, es la home made de Hotch. Así tú le pones Hotch. Ahí de Hotch, nota O-S-H. Wow, muy bien, muy bien. Ahí está Zulimar con su esposo. Y tengo en la otra línea por Radio Sky Natalie de Peñuelas. ¿Cómo estás, Natalie? Todo bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? Y tú estás ahí con tu esposo. ¿Cómo se llama tu esposo? Carlos. Carlos. ¿Y cómo se llama ese bebé que está ahí tan lindo y hermoso? ¡Muy bien! ¿Y cuánto tiempo tiene? Cinco meses. ¿Cuánto? Cinco meses. Cinco meses. ¡Ay, Dios mío! Dios lo bendiga. Están ahí en la casita tranquilito, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, chicas y chicos, atención. La llave hoy tiene mil ochocientos dólares, Zulimar y Natalie. Un montón. Son un montón de dinero y en este momento son extremadamente buenos. Está para cambiar todos los muebles de la casa de Rump Su Go. Para dejarlo, mira, ready. Zulimar, yo tengo veinte llaves y Natalie, yo tengo veinte llaves. Yo te voy a preguntar primero a Zulimar un cierto y falso. Si tú me contestas correctamente, tienes la oportunidad de coger una llave. Y luego yo trato de abrir por ti. Si ábrete, lo llevaste los mil ochocientos dólares. ¿Está bien? Zulimar. Zulimar de Caguas. Que está con mi amigo, con su esposito ahí. El esposo, para que sepan, chicas. Los esposos pueden ayudar. ¿Está bien? Tienen oportunidad que el esposo los pueda ayudar. Ok. Para los dos. O sea, que lo que es igual no es ventaja. Las dos tienen oportunidad que los esposos lo ayuden. Zulimar, ¿cierto o falso? San Felipe, Hugo y George son algunos de los huracanes que han azotado a Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Zulimar, escúchame ahora, atención. Yo voy a sacar una llave que no es, para ayudarlas a las dos. Mira, la llave número veinte. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ahora, Zulimar y George. George. ¿Qué número abre el cofre por los mil ochocientos dólares? Zulimar. ¿Qué número, Zulimar? El once. El once. Zulimar cogió el número once por mil ochocientos dólares. Vamos a abrir el cofre. Ay, mil ochocientos dólares, Zulimar. Ahora sí. Podemos hacer, mira, un montón de caja empanadilla para vender. Ok. Vamos a ver, el número once. Y, 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 y. No, no es el once. Voy con Nathalie. Nathalie. ¿Cierto o falso? Cristóbal Colón bautizó la isla con el nombre de Boriquén. ¿Eso es cierto o falso? Cristóbal Colón bautizó la isla con el nombre de Boriquén. ¿Eso es cierto o falso? Piensa bien. ¿Es qué? Falso. Falso. Y eso es... Falso. La bautizó como la bautizó San Juan Bautista. Muy bien. Nathalie. La llave número tres. Esta llave yo la voy a sacar de aquí porque esta llave la tres no es. Ahora, Nathalie, te toca a ti. La llave que es, está ahí. 1,800 dólares. ¿Dónde? Y dale un canto de pollo al perro. Dale un canto de pollo al perro, Nathalie. ¿De quién es el perro? ¿De Zulimán o de Nathalie? ¿Cuál es? ¿De dónde es el perro? ¿Zulimán es el tuyo? Ese es el de mi hermano. ¿Ese es el de tu hermano? Pirulais. Ok. Está bien del programa. Él te está diciendo, él te está diciendo. La 25, la 25. No es 25, ok. Nathalie, la oportunidad tuya. ¿En dónde está la llave por los 1,800 dólares? Número cinco. La cinco. Vamos para la cinco por 1,800 dólares. La número cinco. Ahí está la cinco. El perro dice que es la cinco. Vamos a ver. La cinco. 1,800 dólares. Y, 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 no. No hay la cinco. Zulimán. Voy con Zulimán. Zulimán, escúchame. Tu esposo te puede ayudar. Nos vamos sin lo cierto o falso. Te voy a dar una oportunidad más. Entonces, yo voy a sacar la llave número ocho. Esta llave no es. Ahora, ¿en dónde está la llave por 1,800 dólares? Una llave, Zulimán. Dime un número, Zulimán. Última llave. Dime. Cuatro. Cuatro. Ok. Zulimán. Voy a abrir el cofre por Zulimán. La número cuatro. Ay, 1,800. 1,800. 1,800 dólares. Ay, papá, Dios. Y, 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 y. No es la cuatro, no. ¡Oh! Nathalie, Zulimán, gracias por haber participado. Me queda una oportunidad, Nathalie. Nathalie. Piensa bien. Última oportunidad, Nathalie. ¿Dónde está la llave de Roomsugoo por los 1,800 dólares? Llamo el cofre por Zulimán. ¿La qué? A 14. La 14. Vamos a abrir, señoras y señores. La 14. Me dice Nathalie. ¿Qué es la 14? Ay, Dios mío. Y, 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 y. ¡No! No es la 14. ¿Qué número era, Nathalie? Es la 9. Es la 9. Era la 9. Eso significa que el miércoles hay 2,000 dólares. Era la 9. Era la 9. Zulimán, gracias por haber participado con tu esposo. Gracias, Nathalie. Muchas gracias por haber participado. Dios lo bendito. Mirense ahí en su casa, tranquilito. Sigan pasándola bien. Y ahora estamos listos. Nos vamos con el 21. Eso ha sido usted desde su casa puede ganar con nosotros. Llamando aquí a Puerto Rico. Mi amigo gana el 21. Mis amigos, que no tienen la manera de entrar a Zoom o Skype. Llame ahora mismo. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Esta es la oportunidad por vía telefónica. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 7, 8, 7, 8, 7, 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos a ver. Vamos a jugar 21. Y si me gana, se lleva 200 dólares. Vamos a ver. La primera llamada que entró. Vamos a ver. Hello, buenas noches. Sí, buenas noches, Sonia. Sonia. Sí. ¿De qué pueblo tú eres, Sonia? De Bayamón. De Bayamón, Sonia. Entró tu llamada, ¿viste? ¿Cuántas veces llamaste? ¿Cuántas veces, Mil? ¿Cuántas? Llevo muchos días tratando y no cogía nada del teléfono, pero ahora sí. Pero está bien, pero entraste ahora, ¿verdad? Sí. En la 1001. En la 1001. Mis amigos, que siempre me dicen esto en las redes, y yo quiero explicarlo un poquito, un segundito. Están entrando miles y miles y miles y miles de llamadas. Yo no sé, yo no sé. Pueden entrar 14,000, 15,000, 16,000 llamadas a la misma vez. Así que usted siga llamando. Y mira, como mi amiga de Bayamón, que llamó mil veces y hoy apareció. Mi amiga, vamos a jugar rápido. ¿Con qué cartas quieres jugar? ¿Con la de Stephanie, con la mía o con la del centro? Con la suya. Con la mía. Vamos allá. OK. Mi amor, vamos a jugar 21 tú y yo. Primera carta para mi amiga de Bayamón. Un, tres, dos, uno, un cuatro. Vamos bien. Tranquila, mi amor. Estamos bien. Próxima carta para mi amiga de Bayamón. Es un, un, un. Un 10. Tenemos 14. OK. Echala para acá. Mi amor, no enganche, que no tenemos tus datos. OK. Tienes 14. Mi amor, te pregunto, ¿te quieres quedar en 14 o quieres una carta más? Una más. Una más. Pero ¿sabes si sale un 10? Pierde, porque serían 24. Obviamente, 14 es un número bajito. Yo también me arriesgaría. ¿Estás lista para arriesgarte? Sí. Tres. Tienes 14, que es un número impar, porque si sale un 10, un 9. Siete o menos. OK. Tú decide, mi amor. ¿Te quieres quedar en 14 o quieres una más? Una más, una más. Una más. Tres, dos, uno. Ay, 24, mi amor. Te pasaste, mi amor. Mi amor. Te vayamón. Te pasaste. Mira. Este siete es el que yo necesitaba. Mira. Vente. Productor. Un momentito. Me van a regañar. Ay, sí. Productor. Ay, bendito, se pasó. Se pasó. ¿Qué pasó? Ay, bendito, se pasó. No. Mi amor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te pasaste? Llevaba 10 ahí. Lleva mil llamadas. Yo llevo. ¿Sabes la cantidad de veces que yo jugué a la loto y todavía nada? Feli. Mira para acá un momentito. Acá entre nosotros. Acá entre nosotros. Ven acá, Feli. Ay, productor. No se lo digas a nadie. Te voy a dar 100 billetes en efectivo. Ven acá. 100 pesos. Mi amor. Muchas felicidades. Dios te bendiga. Felicidades. Quédate en línea telefónica. 100 dólares para mi amiga. ¿Qué pasó, productor? Yo le dije algo, pero fue en secreto. Allí entre ella y yo. Escuché como algo de... No, no. Nada, nada, nada. Que gracias por haber participado. 100 pesito. Ahí está mi amiga. Ahora estamos listos. Ay, 200 dólares. Mira, como saben, estamos viviendo momentos llenos de retos y cambios. Concientes de esto, DirecTV se une al mensaje de prevención y les ofrece la programación que necesitan para estar juntos en casa. Escoge tu plan de entretenimiento desde tan solo 27.99 pesitos. Es el que yo tengo en mi casa y es un éxito. Y cámbiate a DirecTV. Al suscribirte, tienes instalación en tan solo 48 horas desde la seguridad y comodidad de tu hogar. ¿Qué estás esperando? Llama ahora mismo. 787-620-5220. 787-620-5220. Y disfruta de la conveniencia de DirecTV. Bueno, ya tengo en línea telefónica. Tengo por ahí a Miguel Telares. Miguel, buenas noches. Buenas, buenas noches. Tengo a Miguel por medio de Zoom. Miguel, ¿cómo estás? Miguel. Miguel, ¿me escuchas? Buenas. ¿Cómo estás? Sí. ¿De qué pueblo tú eres, Miguel? Telares. Telares. Miguel, ¿y con quién estás ahí en tu casa? Sí, señor. Con mi familia. Con mi familia. Con mi familia. Ok. Miguel, mira lo que vamos a hacer. Estés en línea. Vamos a resolver contigo para que te veas bonito. Y voy a coger otra participante. Pero quédate ahí, Lina, que te vamos a coger para el próximo juego. Ok. Tengo por ahí en línea telefónica. Vamos a ver a quién tengo por ahí. Ok. Por medio de Zoom. Miguel, quédate por ahí que voy a... Te lo prometo que vas a participar. Para que te veas lindo. Ok. Yomari, Yomari está por ahí. Yomaris, ¿cómo estás? Hola. Está bien, ¿y usted? ¿Qué? Ahí está Yomaris. ¿Cómo estás? Está bien. ¿Y con quién está Yomari? Con mi papá. ¿Ese es tu papá? Saludos, Ale. Un abrazo. ¿Cómo está? Pero mira, tu papá tiene cara de teenager. Ahí está, tu papá tiene cara de teenager. Mira, vamos a jugar. Escúchame bien, tu papá te puede ayudar. Yo tengo por aquí diferentes películas de misterio, de comedia, internacional, acción. Drama y deportes. Yo tengo 200 dólares. Por cada una que tú me contestes, yo te voy a dar dinero en efectivo. ¿Con qué películas tú quieres que yo te pregunte? Primero, acción, internacional, comedia, misterio, drama, deportes. ¿De qué películas tú quieres que yo te pregunte y tu papá te pueda ayudar? Acción. 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 Mi amor, yo voy a hacer algo contigo. Ok. Si me contestas dos correctamente, yo te voy a dar 100 dólares por cada una. ¿Está bien? Ok. Ok. Esta es buena. Dos preguntas, 100 por cada una, pero si no contestas, te questo los 100. ¿Está bien? La primera pregunta es, tienes que contestarme con tu papá antes de cuatro segundos cuando yo termine la pregunta. Si me la contestas antes de cuatro segundos, te lleva los 100 dólares. ¿Está bien? Ok. Ok. La pregunta es la siguiente. Me contestas rápido. Ok. No, ya estamos ready, ya estás ready. Mira, la pregunta es la siguiente. La escucho solo con un poquito de tiempo después. Ok. Te lo digo lento. ¿Cuál de los...? ¿Tú tienes el televisor prendido? Sí, lo bajo ahora. Bájalo completo. Dale, que ahora me vas a escuchar bien chévere. ¿Ya tú verás? Ok. Escúchame por los audífonos. Sí. Ok. Apagaste el televisor completo. Bájalo completo. Sí. El audio. Ok. La pregunta es la siguiente. Ahora me escuchas bien, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. La pregunta es la siguiente. Tienes cuatro segundos para contestarme. ¿Cuál de los superhéroes lleva un rayo en su uniforme? Flash. Flash, sí. Sí. 100 dólares. 100 dólares. Ok. Otra pregunta. Por 100 dólares más. Mi amor, escúchame. Por 100 dólares. La pregunta es, ¿cuál herramienta principal con la que se asocia el personaje de... ¿Cuál es la herramienta principal con la que se asocia lo que él usa el personaje de Torque? Torque. ¿Un martillo? Un martillo.